Como parte de las actividades de celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, TIGO a través de su programa Conectadas y en Alianza con Unirse, desarrollaron una jornada formativa dirigida a mujeres en proceso de construcción de ideas de negocio, emprendedoras y o empresarias. Durante la semana en la que se desarrollaron charlas y webinar enfocados en brindar más conocimientos y herramientas para empoderar a las mujeres y fortalecer sus conocimientos utilizando como principal herramienta la tecnología. Se registró una importante participación de mujeres de todo el país, tanto en las ponencias online como en los eventos empresariales. Profesionales nacionales e internacionales brindaron capacitación en comunicación efectiva de los negocios, finanzas para emprendedoras, uso efectivo de las redes sociales y TIGs para negocios exitosos, con los cuales se facilitaron conocimientos que las mujeres participantes pueden poner en práctica para el desarrollo de sus negocios. Además, para el cierre de esta jornada, un panel de mujeres que se han formado en Conectadas explicó cómo están aplicando todo lo aprendido y se han convertido en fuente de inspiración en los entornos donde se desarrollan. Desde TIGO, Nicaragua, seguimos poniendo a disposición nuestras autopistas digitales para darles a las mujeres las herramientas que requieren para potenciar sus negocios que sabemos que día a día están aportando a la economía nacional y con el programa Conectadas queremos ser un vínculo para que las mujeres encuentren en el internet un espacio para crecer y fortalecer sus negocios, dijo María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa de TIGO. A través del programa Conectadas, más de 160 mil mujeres emprendedoras a nivel regional han recibido de Millicom TIGO educación digital para hacer un mejor uso del internet como herramienta para el crecimiento de sus negocios, aprendiendo cómo sacar mayor provecho a las redes sociales y enseñándole a manejar sus finanzas correctamente. Como parte del apoyo que brinda TIGO al desarrollo de las mujeres emprendedoras entre las participantes en los eventos presenciales y en línea, se hizo la rifa de un plan negocio Smart de TIGO Business, totalmente gratis por 12 meses, que incluye minutos ilimitados a TIGO, redes sociales gratis, internet móvil y fijo, así como acceso a mesa de ayuda, seguridad y backup, servicio en la nube, el cual la ganadora fue Amy Harkin, dueña de Dulcería Chavita. Para quien Conectadas ha significado una oportunidad para crecer y desarrollar a nivel personal y profesional, el conocimiento que nos brinda el programa Conectadas a través de las herramientas que nos enseña, es gratificante y maravilloso, porque nos lleva de la mano en un aprendizaje continuo que nos ayuda para hacer crecer nuestros negocios usando herramientas digitales, dijo Amy Harkin. Aparte, Carlos Juan, director comercial de B2B, dijo que estamos muy contentos de sumar esfuerzos con el programa Conectadas desde TIGO Business. Apostamos por ser el motor impulsor de los negocios en Nicaragua para que sigamos creciendo juntos. Para Noticias 12, Gloria Campos.